Bien Allá vamos ¿Qué tal? Vamos a ver Joder Vale Vale Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order Yo soy el personaje que acaba de ser cortado por la mitad con dos zarpazos, Skull El jugador que acaba de ser cortado por la mitad con dos zarpazos es Magister Magus La última vez completamos un par de misiones Me he quedado aquí Y fuera de cámara he estado investigando ¡Vamos! Supongo que tendré que ponerme a... Creo que no Bueno, uno de los chiquitajos me paraba muy bien para entrenar Uh, me ha dado Eh, mientras... Au Mientras no estabais Estás a salvo Stormtrooper, ahora no necesitarás... Oh, mierda Un impacto y lo sentirás Ni si... Ni siquiera cuando intento salvarlos Lánzame un estimulante, colega Y he conseguido también aquí... Si salto aquí Solo por probar Muero, vale Aquí he conseguido un estimulante Vamos a llegar por aquí Vamos a hackearte Hola Un problema menos Hola No necesito gravedad Sé que no voy a volver a morir Porque ya tengo más o menos... Pensado cómo van a ser los movimientos Pero... Lo que voy a hacer es Acercarme a... Siempre La patada, tío La patada Es lo que me da Ay Es la patada lo que me hace daño Intento esquivar la patada Pero no me sale No puedo tomar un estimulante Cuando estoy en el agua Vale Vamos a intentar encargarnos de este Necesito un estimulante Necesito un estimulante Necesito un estimulante Necesito un estimulante ¿Qué pasa, pequeñojo? Vamos ahí, vale, esa me la merezco que nos queda aparte de subimos por aquí por aquí ya había explorado y hay esos pistones que no paran de aplastar cosas ahí estamos, según el mapa, voy a investigar un poquitín el mapa no os preocupéis que aparte de esta exploración de esta parte del mapa que no hemos visto nunca también voy a hacer algo de guarda el siniestro, me faltan dos cofres yo al que estoy intentando llegar es aquí alala pero supongo que antes de nada lo que voy a hacer ala es meditar aquí porque necesito energía necesito descansar y necesito prepararme, no os preocupéis, no voy a enfrentarme a un montón de jefes así de golpe lo que quiero hacer es solamente enfrentarme a ese jefe y en cuanto le venza continuaremos con la historia principal bien es muy curioso que haya un montón de especies humanoides pero que ninguna de esas especies hola bicho guau voy de maravilla no he gastado ninguno pero ahí está por lo que noto dependiendo de si tienes el sable o estás en combate lo dice con con diferente tono en plan lo dice con más urgencia cuanto más si está en combate está completamente asustado dice necesito ahora el estimulante a ver bicho de los hueitos dame un segundito porque ahora puedo no le afecta la fuerza no le afecta la fuerza ala y con este creo que los hemos hecho a todos porque vencía al sapo este como llego hasta ahí tengo un problema aquí ajá como hago esto porque por aquí no puedo pasar esto está bloqueado acaso el secreto para llegar ahí bingo vale por aquí no me deja subir por aquí tampoco no me digan más esto es un esto es un callejón sin salida por supuesto porque no podía porque he venido por aquí entonces lo de lo de Estoy viendo No, no puedo lanzarle ¿Por qué estoy yendo por aquí si aquí no hay nada? Vale Aquí no hay nada Es que me parece muy extraño que aquí no haya nada Sé que debería parar de mirar aquí Pero estoy pensando Oye Aquí tiene que haber algo A lo mejor tirando o algo Me siento mal tío Porque por aquí debería haber algo pero no lo Si lo hay Lo que pasa es que no he mirado bien Eh colega Un estimulante Esto abre aquí Y esto es agua Está abierto Esa puerta No quiero perderme nada No quiero perderme nada Quiero verlo todo Quiero verlo todo Por aquí no se puede iluminar Por lo que supongo Que esto ha sido todo por aquí Ya no, no Ven conmigo Vamos colega Vamos colega Y un cofre Y un cofre Sabía que por aquí había cosas Solo tenía que mirar bien Vale Que desbloqueo Siempre encuentras lo mejor Oricalco Vámonos 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 No puedes escapar Ayúdame colega Uff No me digas más No, no No, no me digas más Porque No hace falta que me digas más Porque creo que ya sé Lo que hay aquí ¿Por qué mover eso Si solamente electrifica? ¿Por qué no solamente dejarlo así? Porque seguramente ¿Puede sobrecargar esto? O seguramente nada Estaba pensando Y a lo mejor aquí detrás hay algo Pero ya veo que no A ver, chiquitina Chapuzón Vale, no Tiene sentido Esto abre esa puerta Esto abre esa puerta Subimos por aquí ¿Qué maravilla? Otro eco de fuerza o de vida Una esencia de fuerza General Puff Y por aquí no hay nada más que ver Vale Veamos cómo van las cosas Aquí me faltan dos cofres Pero en el ala ya tengo todo Las cuevas de hielo ya tengo todo En el lugar del siniestro Efectivamente me siguen faltando cofres Cuartel general imperial Todo bajo control Vale Excavación imperial Me sigue faltando un secreto Es una buena excavación Ahí me faltan cosas Eso no lo he abierto todavía Me falta un cofre aquí Vale Tener que investigar todos estos pisos Creo que me voy directamente ahí a Me voy a ir directamente al planeta de De este Ah y leche Ilum No, Ilum no Ilum ya hemos ido ¿Cómo se llamaba? Ese planeta en el que Dathomir Tenemos que volver a Dathomir Este planeta hace fresquito No sé por qué no me estoy congelando Con el agua Supongo que es sólo porque Hace fresquito Pero no hace Tanto Me dice baja por aquí Cuevas de hielo No Tírala tú Esquiva cuanto quieras Seguiré intentándolo Ah no Vale Vale me dice que Tengo todo Pero que necesito explorar más ¿Por qué? Buena pregunta Vamos a entrar al templo Este planeta es muy curioso Todos los planetas son muy curiosos En cierto modo Porque sí Es sólo un ecosistema No es como el nuestro Que tiene Los polos Tiene el ecuador La jungla El desierto Los arrecifes de coral Las profundidades El bosque Las montañas La sabana Tenemos un montón de ecosistemas Que por supuesto Nos estamos cargando Meditamos Descansamos Y según esto ¿Cuánto? A ver Estos son dos puntos Estos son dos puntos Estos son dos Tenemos la fuerza Al máximo Tenemos siete Viales de vida Y déjame ver ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos Enemigos Aquí tenemos Creo que no Genial, colega Eh, no, 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 no Cuidado por la cabeza ¿Qué pasa? Un restante duro Tengo que ir Con cuidado Uh, a lo mejor Me mata No, me he quedado Sin fuerza Brunsi Lo siento Compañero Pero esta vez No creo Que puedas Conmigo Vale Aquí me falta Un cofre No sé cómo Pero me falta Esto ya es La aldea abandonada Ya hemos cogido Este cofre Por aquí Por aquí hemos ido Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Aquí no sé por qué Se pone todo oscuro Por aquí salimos Esta ya sería la aldea abandonada Y esto vuelve a ser El Antes de irme Voy a buscar ese cofre Porque tiene que estar Por aquí Lo que estoy pensando es Voy a venir por aquí Aquí estás Mira Mira, el cofre Puesto que ya hemos hecho Bastantes cosas En este vídeo Vamos a terminarlo aquí Ah, mira Un jefe azul Ya está Teníamos ya este Y ahora tenemos El de Arturito Vamos a coger El nuevo sable láser ¿Por qué he encontrado Sables láser nuevos? ¿Puedo? Vale La flora de De la nave Está quedando muy bonita Vamos a modificar El sable láser Y vamos a terminar Este vídeo Por aquí Quiero ver Los nuevos modelos Puedo cambiar El color Así de golpe Emisor Naturaleza elemental Interruptor 2 Voy a quedarme Con el de Tengo naturaleza elemental Y naturaleza elemental 2 No tengo el de Naturaleza elemental 2 Me voy a quedar con otro Ya veis Y determinación El emisor De naturaleza elemental Vamos a quitarlo Vamos a ponernos El de Magus Y empuñadura Tengo el de Deber y determinación Naturaleza elemental Creo que no lo voy a poner Poder y control Emisor Que es el de este lado Aquí si puedo poner El de naturaleza elemental Y los materiales nuevos Dunio Cromo Broncio Acetron Crodeo Dura 0 Cobre Oricalco Me gusta el de Oricalco Además queda bonito Se supone Se supone Que el púrpura Bueno Los que hay son El azul El púrpura El naranja Voy a volverlo otra vez Para daros una pequeña descripción Podéis saltaros ya el vídeo Podéis salir del vídeo ya Si no queréis que os doy la descripción El morado Y el Y el añil Y el magenta Supongo que estarán juntos Que serán El grupo del morado También tiene amarillo Me quedo con el amarillo El cian Y el azul Serán el mismo Y el verde se queda solo El azul Como ya he dicho Lo utilizan los jedi Que utilizan más ataques Cuerpo a cuerpo Y se supone Que simboliza La justicia El verde Lo utilizan los jedi Que Utilizan más Los poderes de la fuerza Y se supone Que simboliza La sabiduría Y la paz El morado Es el que le dieron A Samuel L. Jackson Porque Samuel L. Jackson Siempre tiene que tener Algo morado Siempre Bueno Casi siempre Pero le gusta el morado Es su color favorito O sea que dice Mira A mi Dejadme de Giliflauteces Dejadme de gilipolleces Yo no quiero Ni verde Ni azul Ni nada de eso Yo quiero morado Se supone que el morado Es Alguien que utiliza En parte Los poderes De la fuerza Tanto de la luz Pero un poquitín Un poquitín Tirando hacia la oscuridad En plan También tiene Esa agresión De Luego está El naranja Que según dicen Es para aquellos Que consiguen Hacer No sé qué Mejorar Hacer cosas Increíbles Con las habilidades Cuerpo a cuerpo Tenía yo un papelito Explicando Y el amarillo Se supone Que es el De los Templos Jedi Que es Como una Versión De los Sables Láser Que dice A veces Nos mandaremos A misiones Encubiertas Tiene mucha Ambigüedad También Y con esto Creo que Hemos terminado El Sublaser Al menos Por ahora Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!